Siguiendo con el método de diseño bioclimático, vamos a presentar la interpretación de lo que es la carta bioclimática de Logiais. Esta presenta diferentes zonas de donde en esas zonas están estrategias bioclimáticas o estrategias que son adecuadas al clima de cada región. Y de acuerdo a la época del año, el resultado que te dé al tu trazar, como en el video anterior les mostré cómo se debe de trazar para que me salga la realización de esta carta de cada mes en un año. Este es un día promedio de cada mes. Y de acuerdo a este, empezando desde que sale el sol hasta que se oculta el sol, lo que se presenta en esa ciudad, un día promedio de cada mes de la ciudad que tú vayas a recolectar tus datos de temperatura mínima y máxima y humedad relativa mínima y máxima. Entonces, por ejemplo, empezamos con lo que es la calefacción. En la calefacción, pues significa que en las primeras horas del día yo requiero calefacción en esa ciudad, empezando por lo que es la parte inferior de la carta. Es decir, nosotros vamos a requerir estrategias de calefacción en lo que es las primeras horas del día. Siguiendo con la siguiente zona, que es la zona de confort, si esa ciudad determina a la mitad del día yo estoy en confort, pues me lo puede mostrar el resultado, ¿de acuerdo? Si las líneas que yo voy trazando cruza la zona de confort. Las siguientes líneas que van curvas en lo que es después de la zona de confort siguen los vientos. Que yo en esas determinadas horas que mis líneas pasen por esta zona requiero de vientos. El enfriamiento evaporativo. ¿Qué es el enfriamiento evaporativo? Es que tú humedeces el aire a través de una fuente de agua para que el aire se... como el aire en determinadas zonas es muy seco, tú requieres enfriarlo antes de... tú... ese... de acuerdo a los vientos, ese aire cuando vaya a entrar en tu... en tu espacio, requiere que se enfríe. Entonces, con una fuente de agua, fuente, espejos de agua, cascadas, es decir, tú... un muro llorón, tú puedes este... provocar el enfriamiento del aire. Y el siguiente es aire acondicionado. Por ejemplo, hay zonas de... de... de un país que en determinada época del año, estamos hablando un ejemplo como la ciudad de... de Culiacán, que mostré de ejemplo en el... en lo que es el video anterior, que en una época del año, a determinada hora del día, ya se requiere el aire acondicionado, que no es un... una estrategia natural, pero en esta ciudad... hay ciudades que... que vamos a requerir, pero de una manera óptima. Por ejemplo, lo que es el mes de agosto, septiembre, y ya a principios, nada más de octubre, utilizamos el aire acondicionado en esa ciudad como que le estoy poniendo de ejemplo. Y es a determinada hora del día. No lo usamos todo el día. Entonces, es de una manera optimizar el uso del sistema activo de... de lo que es un sistema activo de... de enfriamiento. Pero lo que se recomienda es que en todo el año tú uses tus sistemas de enfriamiento pasivo. Sistemas pasivos de enfriamiento. Son de manera natural. Y estos aparatos, lo que es aire acondicionado, o en el caso de ciudades que son para clima frío, que se use calefacción, pues que se use de una manera óptima.